Apenas ahorita se empezó a ver, ¿estás mirando? Sí Una luz roja Y yo lo vi flashear y ahorita ya salió Ahora vamos a esperar si se mueve Pues está caminando, ¿no? Pues yo no sé, yo le he reparado Sí, pues, no, está subiendo Sí Sí está subiendo, ¿no? Ay, cae, parece que sí Ya Sí está subiendo Se está borrando de nuevo Sí, pero yo aquí lo tengo en la cámara Ya se borró Sí, pero yo aquí lo tengo en la cámara ¿Por qué no lo veo? Está grabando ¿Viste cómo flasheaba y de pronto salió? Yo, yo vi Pero mira, acá, ven a verlo aquí en la cámara Va subiendo, mira Ay, ya no lo puedo ver No Va subiendo, mira Lento Lento Pero seguro Ah, sí siento, míralo Yo ya no lo puedo ver con los ojos Te dije No, y eso no hay nada Mira, alma Ven Va a ir subiendo Ya sé Vele bajando así Mira Conforme lo vayas viéndose mover Vele bajando así Déjame conectar este de acá Ok No más a skyway Va subiendo, ¿va? Sí Ojalá hay frenos No, no lo pierdas ahí, ¿está? No ¿Dónde lo tiene? Sí, pero ya casi no se ve No importa Síguelo Síguelo Ahora va de lado No importa Tú síguelo Síguelo All right ¿Dónde va? Aquí Aquí Y ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde? Ahí está Este ¿Este? Ajá Déjalo, va subiendo Sí, pues ahí, ahí llévalo Chau Gracias por ver el video